Yo soy Jesús, tan alto que el pueblo está, 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 así es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Como en nuestro segundo canto vamos a cantar el Pampanito. Yo soy un Pampanito, así de chiquitito, plantado en Jesucristo, por el Padre Dios, con la lluvia de mi Padre Dios. Yo creceré, y frutos muy brillantes a mi Señor daré, y frutos muy brillantes a mi Señor daré. Yo soy un Pampanito, así de chiquitito, plantado en Jesucristo, por el Padre Dios, con la lluvia de mi Padre Dios. Yo creceré, y frutos muy brillantes a mi Señor daré, y frutos muy brillantes a mi Señor daré. Para nuestro último canto vamos a cantar, Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, Él está muerto. Nuestra mano se ha muerto, el estabilito, nuestra mano se ha muerto, el estabilito, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todos mis pies.